¡Saltando! 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 ¡Fueba chiquita, fueba! ¡Fueba chiquita, fueba! ¡Fueba chiquita, fueba! Tres amores, tu vello, te fueron mi vida entera Tres amores, tu vello, te fueron mi vida entera La primera fue mi madre, la segunda fue mi tierra La tercera fuiste tú, corazón de tierra dura La primera fue mi madre, la segunda fue mi tierra La tercera fuiste tú, corazón de tierra dura La primera fue mi linda madre, la segunda fue mi tierra linda La tercera fuiste tú, corazón de tierra dura ¡Qué mala eres! Para mi padrecita linda Cecilia Papaloche, un cariño para ti ¡Saltamiento! ¡Para todo el Perú! ¡Fueba! 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 La primera la perdí, siendo un niño todo el día La primera la perdí, siendo un niño todo el día La segunda la perdí, siendo un niño todo el día La segunda la dejó, cuando me fui para siempre La tercera fue final, cuando tú me traicionaste La segunda la dejó, cuando me fui para siempre La tercera fue final, cuando tú me traicionaste Mi tres amores perdido, ya me voy lejos, muy lejos Ojalá fueras dichosa, mientras yo busqué el olvido Mi tres amores perdido, ya me voy lejos, muy lejos Ojalá fueras dichosa, mientras yo busqué el olvido Para el señor, Fortunato, Quinto, Ticona, y esposa, Marlene Lina Y los amigos de Ilave, llegamos a su tierra de delirios Vinicachi, así, así Y como suenan esos teclados, Alex Quispe Tú ya sabes Las palmas arriba, hey, hey, las palmas arriba, hey, hey Estilo propio Con el cervecero Wilmer Paleta Sia Para algo es el orgullo azureño Dale, chiquita, dale Dale, chiquita, dale Dale, chiquita, dale